Bueno, la verdad que nos llamó mucho la atención la forma en que se comunicó esta cuestión. Nosotros en el día de ayer, en mi celular, recibió una llamada de la arquitecta Hogara, que es hoy secretaria de Servicios del municipio, con la cual hemos trabajado otros temas oportunamente y tenemos confianza para plantear cuestiones urgentes. Me plantea la cuestión del autódromo. En ese momento estaba conmigo el ingeniero Varela de Vialidad y le pasé con ella automáticamente para que le transmita la preocupación. Sé que después de esa llamada el ingeniero Varela se fue al lugar, trabajó con la empresa que está haciendo la obra en la autovía Ruta 11. Se pusieron a trabajar allí y en el mismo momento hicieron abrir un canal para que el agua desagote más rápido, lo ensancharon hoy a la mañana, siguieron trabajando. Y es más, creo que en este momento el agua está corriendo bien. Nos trajeron imágenes, fotos recién porque mandamos un equipo a ver. Está todo normalmente, no hay agua en las casas. El agua está en los caminos, te está desagotando rápidamente. Así que estaría el problema encaminado. Pero bueno, en horas de la noche llega en persona la arquitecta Hogara, me viene a traer esta intimación. Se la recibimos acá creyendo que era una notificación formal del problema para que nos ocupemos. Le dijimos que ya nos habíamos ocupado, que estaba abierto el tema. Y bueno, hoy tenemos de alguna manera una operación mediática con esta cuestión porque vemos fotos de la entrega de la intimación acá en mi secretaria, fotos que nadie autorizó. Igual no hay que autorizar, pero uno siempre tiene el código de decir podemos sacar una foto cuando pedimos permiso. Bueno, acá se vino, se hizo todo. Y hoy vemos cómo sale queriendo echarnos la culpa a nosotros de esta cuestión. Pero bueno, ya nos pusimos a trabajar. Está el tema solucionado y la responsabilidad, por más de que sea una obra que está haciendo vialidad nacional en la ruta y que pudo haber o no generado un problema de inundación. Entendemos que la responsabilidad es del municipio porque la zona norte no cuenta con las obras necesarias para sacar el agua rápidamente. Nosotros estamos en este momento iniciando una obra de 100 millones de pesos en la calle Juana Surduy y donde se incluye ahí un conducto de 300 metros, todo entubado, que lleva el agua de esa zona al canal, al arroyo Ojeda, que después cruza la autovía de la ruta 16, va por toda una zona de este lado de la autovía y termina en el río Negro. Toda esa trama tiene que estar limpia, tiene que estar desagotada, con cuneteo, y eso también hoy no está en condiciones, por eso es que el agua corre lentamente. Nosotros resolvimos una parte, la otra parte que depende del municipio, yo se la comuniqué anoche a la arquitecta hogara para que ella revise en la zona del Mapic de Santiago, que el agua no estaba corriendo, pero no salimos a hacer ninguna intimación, ningún escrache. ¿La intimación fue a su persona específicamente o al gobierno, o no al gobierno ni a Vialidad Nacional? No, fue al ministro Volati, en su carácter de ministro, no personal, pero directamente... Pero bueno, no hay problema, estamos ocupando, ya lo hemos resuelto a la cuestión independientemente de que no es una responsabilidad del ministerio, nosotros cuando nos traen un problema tratamos de resolverlo, no buscar culpables, y bueno, ya estaría el esquema resuelto, y también creemos que es falta de planificación, la habilitación de ese barrio en estas condiciones la hizo el municipio, no la hace la provincia, la hizo hace años, no ahora, la zona norte carece de obras de infraestructura estructurales y la está haciendo la provincia por iniciativa del gobernador Capitanich, ese conducto de la zona norte fue una iniciativa de él para hacerlo y lo empezamos, y están las empresas trabajando, y sin embargo las casas ya están hace años, por lo tanto está bien que trabajemos codo a codo, creo que es lo que la ciudadanía quiere, que trabajemos en conjunto para resolver los problemas y no andar buscando culpables a otros siempre sacándonos la responsabilidad encima.